¿Qué tal amigos? Este es un vídeo que hace tiempo tenía ganas de hacer. Estamos por la avenida 3 de Villa Gesell, un día de otoño, ya fuera de temporada, fuera de Semana Santa. Haciendo las... Ah, 9 menos cuarto. Eso tarde, ¿eh? 9 menos cuarto, bicicletería abierta, dulce cream, pizza Gesell. Allá el supermercado, ese que está. Este es un vídeo que hace tiempo tenía ganas de hacer. Farmacia. Esa zona... Son unas cuadras... Alrededor de... Las 122, por ahí unas cuadras para el otro lado, unas cuadras por acá. Hay como un polo de negocios, hay muchos negocios. Como vieron, están abiertos. Bueno, acá hay otro supermercado, confitería. Y estamos... Son las 9 de la noche, ¿eh? La farmacia... Otro... No, perdón. Un kiosco, un kiosco, lotería. Por supuesto hay muchos negocios que ya cerraron, ¿no? Hay una otra ruticería. Allá, super de barrio. O sea, tiene una vida, pero absoluta, ¿eh? Ya podemos decir que estamos fuera. Hay en el gimnasio, están haciendo artes marciales. La peluquería abierta a las 9 de la noche. En general, en provincia, los negocios no están abiertos hasta tan tarde. Pero bueno, estamos en la costa atlántica. Escuchan de fondo a los gatitos. Están en sus respectivas jaulitas. Yo había hecho un vídeo mostrando, haciendo un review de la jaula nacional y la jaula... Y bueno, retornando a este vídeo que hice hace mucho tiempo. Que era todo un vídeo, pero en distintas épocas, ¿no? Del año de la avenida principal de Hessel. Un bazar abierto. Ya esta parte hay menos negocios. Esta parte, bueno, veterinaria. Y lo que hay muchos acá son lomos de burro. No hay semáforos. Hessel. Farma Hessel. Hotel Albert. Y el monumento de Alberto Espineta. Nosotros estuvimos el día que lo inauguraron. Y estuvimos también... Uno de los últimos recitales que brindó acá en el Teatro Municipal de Villa Hessel. Tuvimos la suerte de verlo. Último año. Creo que fue el mismo año que falleció. Porque vinimos en verano. Este es el camping del ACA. Que nunca hay una sola carpa. Nunca vi. Tiene como un hotel atrás. La estación de servicio de la YPF del ACA. Sí, como pueden... Para allá está. Dos cuadras para allá está el mar. Estamos yendo hacia el norte. Conociones celulares, farmacias. Y ahora vamos a pasar... Hay un disco. No sé si estará abierto hasta ahora el disco. La plaza. La plaza. La plaza que es interminable. Que no sé cuándo ahora termina. Siempre están haciendo algo. Sí. La fuente muy fea quedó. Que hizo un video mostrando una lástima de la fuente de... Ojalá lo termine. Telenfar. Telenfar. Kiosco. Panadería. Y bueno, es un registro de... Un otoño... Del año... 2023. Langeza. Llegamos al centro. Llegamos al centro. En realidad empieza... Para mí el centro empieza allá donde está Cachabacha. Ahora les voy a mostrar. ¿Dónde empieza el centro? El Estribo. Un restaurante muy conocido. Como los lomos de burro y las cunetas que hay también. Muy conocidas. La farmacia Filgueiras. Rancho Hambre. Que tiene allá frente al castillo otro restaurante. Un montón de negocios. Esto ya es centro. Esto sí podemos decir que es el centro. Negocio al lado del otro. Casi todos abiertos. 9 de la noche. De un lunes. De un lunes. De un lunes. Estamos hablando... Ayer fue domingo de Pascua. Amalfi. Cachabacha también abierto. Habana. La verdad. Impresionante. Impresionante. Los negocios. Uno al lado del otro. Miren la cantidad de autos que hay. Hay gente. No hay mucho. Obviamente. El lunes. Ya. No hay turistas. Se puede decir. Somos los últimos en irnos. Taxis estacionados. O sea. Podés conseguir un taxi. En Cava. Está difícil conseguir un taxi. En Cava. Viajate parás y conseguís un taxi. Monumento de GS. Hermoso. El bellí. Bacará. Un lugar tradicional. Icónico. Center Play. Las casas de fichines. De jueguito. Un gatito. Que atrás está haciendo miau. Un montón de negocios. Mira. Casi todos abiertos. El primer correo. El primer correo. Está acá. En realidad el primer correo. Está en el casco histórico. Ahí donde está el chalé de GS. Pueblo español. La galería esta. Que es toda de madera. Donde está el plaza. El teatro. Miren que lindo que es. Una roquita cerrada. Había visto esta pantalla con propaganda. Está hablando la reta. Bien. Cantidad de negocios. Mucha presencia policial. Mucha presencia policial. Sí. Mucha patrulla municipal. Lo debo decir. Este. Otro. Habana. Torino Bar. De algunos. Los que siguen mis videos. Habrán visto que de algunas. Algunos ya hice videos. Por ejemplo. De Torino. De Pueblo español. Más de un video tal vez. Acá el. Anfiteatro. En la Plaza Seca. Grido. Acá donde está OCN. Había una casa de. Eh. Paseo de los artesanos. Había una casa de. Como de cosas fantásticas. El Candil. El Candil. Lamentablemente hice un video que no tengo. Muchos. Muchos años cerró. Y cerró. Así que. Una lástima. Es así, ¿no? Otra galería. Acá ya. Digamos que. Al haber pasado. El Amfiteatro. Ya estamos fuera de. Pero miren. Sigue habiendo. La cantidad de negocios. Las cuadras. Y cuadras que hicimos. Restaurán abierto. Lunes. Eh. 10. De abril, eh. No estamos. Fin de semana. Ni nada de. Abrió la jirafa. Abrió la jirafa. Esta es la jirafa azul. Oh. Icónica. La jirafa azul. Ay. Acá lamentablemente. Ahí donde está ese altarcito. Lo debo decir. Es donde. Estos asesinos. Esta patota de asesinos. Mató a. 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 Fernando Baez. Acá el Pinar del Norte. Entrada del Pinar. Que ya hice varios videos. Mira. Cantidad de negocios. Uno al. Eh. Club Deportivo Español. Otra farmacia. Cantidad de farmacias que tiene, eh. Está flujo en. En centros médicos. Eh. Digamos. Estatales. Estatales. Del municipio. Pero está. Iglesia. Esta iglesia muy linda. Que. También había hecho videos. Creo que no los tengo. No los tengo. Así que en algún momento. Ahí está un. Un. Game room. De. Juegos de realidad virtual. Bueno. Acá ya salimos de. Obviamente. Cuando pegamos la vuelta ahí. Al entrar del Pinar. Ya podemos decir que. Recontra. Salimos del. Del centro. No. Ya salimos. Obviamente. Y acá. Si no me equivoco. Esta sigue siendo la 3. Ya estamos en la Buenos Aires. Ah. Ya estamos en la. Donde. Donde dimos la vuelta. Donde. Ah. Donde. Está bien. Ah. Tortas. El Churrinche. Es un. Amiga de Gesell. Calle. Claro. Era. De una conocida de Gesell. De Don Carlos Gesell. Que vinimos a esa confitería. Y uno. Y uno. Humildemente. Vio evolucionar muchas cosas. Y. Y. Por ahí. Registré. En videos. Cosas que. Me llamaban la atención. Cosas que. Que. Vos tres. Me parecían. Bárbaras. Otras. No tan bárbaras. Tal vez. A veces parezco muy crítico. Pero yo creo que. Ayuda. Ayuda. Humildemente. No digo que por mí. Las cosas se hagan bien. No. Ni mucho menos. Pero. Creo que hay que haber un registro. Otro. Supermercado. Santita Merelo. Ahí hay. Un monumento. Santita Merelo. Que tenía una casa acá. Ajá. Un monumento provincia. Un monumento Provincia. 8 y 105. Yéndose por ahí. Un. Previo deportivo. Paramos en la Yella. Sí. Paramos. En la Yella. ferretería de Diego desde Diego trabaja en la ferretería este Sagitario otra ferretería, pinturería muy conocida y bueno acá ya si está más cerrado todo obviamente, la farmacia abierta me sorprendió la cantidad, a mal fin por favor es a mal fin ahí está la fábrica y enfrente está Martín Pescador no lo mostré y bueno acá llegamos a la rotonda donde está la avenida que sale con el boulevard como se llama, boulevard Silvio Gese para allá también hay una entrada al barrio norte y vamos a hacer una breve parada en la estación de servicio así que bueno, gracias amigos por ver el video espero que les haya gustado, este humilde registro y nos vemos el próximo y nos vemos el próximo